Este programa ha sido todo un éxito. En total se recibieron más de mil solicitudes. En la primera fase se prometieron 100 cirugías y ya cumplimos al realizar 108 con una inversión de 1.3 millones de pesos. Para esta segunda fase de este programa vamos por 414 cirugías de nuestra lista de espera, lo que implica una inversión de 5 millones de pesos. Gracias.